Música Lo que estamos haciendo es el décimo año del campo de trabajo de Alcoriza, que también se involucran usuarios de Atadi, y lo que estamos haciendo ahora mismo es acabar el muro, un muro de 125 metros, que ha sido todo un reto este año para nosotras, y estamos pues ultimando el último trocito de muro que nos queda, y ultimando detalles porque mañana a las 6 de la tarde es la inauguración, entonces todo el mundo es bienvenido a venir y celebrar con nosotros la inclusión, la integración y el color que hemos puesto a este muro de las piscinas de Alcoriza. Ha sido un mural tremendamente bonito, muy chulo, yo creo que a la altura de otros años quizás más, porque cada año yo creo que la gente se va superando, tanto los campistas como por supuesto la dirección técnica del campo, y yo creo que vamos, que muy bien, muy satisfecho. Pues bueno, han sido duros, pero bueno, lo estamos pasando muy bien pintando el muro con los de Atadi, conocemos mucha gente nueva, y bueno, hacemos diferentes actividades. Pues yo he pintado esta pared de Futures for Us, y también el monte Calvario, y nada, pues ayuda también a mis compañeros con otras cosas. En la parte más central tenemos la celebración de estos 10 años de campo de trabajo, porque bueno, a nosotros ha sido algo muy importante, y luego a ambos lados lo que tenemos son diferentes elementos de la localidad de Alcoriza, como la tradición, pues los tambores, la Semana Santa, los orígenes, que tenemos una imagen del bote del cálatos, también tenemos pues típico la comida, la música, y también tenemos un pequeño guiño hacia el futuro y hacia la gente, porque al final siempre estamos como yendo hacia el futuro, cada vez la integración de todo tipo de personas es mayor, entonces también hemos querido dar un pequeño guiño a este concepto, porque nos parece totalmente necesario para seguir yendo hacia el futuro. Este año también hemos hecho un cómic que recopila todo lo de los 10 años anteriores, y bueno, pues siempre un número redondo de edición, el número 10 siempre es algo para considerar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!